Mi nombre es Jimena Artis Gómez, voy en segundo de secundaria y estudio en Enron School. El modelo de las Naciones Unidas es un modelo en el cual se nos ponen problemáticas del mundo y nosotros tenemos que tratar de resolverlas con un país y tratar de defender su postura. Yo participo en el modelo de las Naciones Unidas desde que entré a secundaria, ya que era un taller que se nos da bien horario de clases. Pues que primero quería aprender qué era y después también buscar nuevas oportunidades aprendiendo a hacer estas cosas. Defendemos las posturas de nuestros países, el que nos dé el colegio y al respecto a eso nosotros tenemos que buscar soluciones a esos temas. El último tema que me tocó fue un tema acerca de la migración en Estados Unidos, México y los países de Centroamérica, principalmente Honduras y Guatemala. Bueno, he aprendido a convivir, a hablar frente al público y quitarse el miedo. En el último modelo de las Naciones Unidas, gané el mejor delegado en mi comité representando al Estado de Israel. Yo me supe expresar y supe defender a mi país, aunque no era tan importante en el tema y buscar las mejores soluciones. Bueno, lo primero que yo hago es poner a investigar en internet las noticias y los principales acontecimientos acerca de esto. Después veo videos acerca de esto y ven cómo los presidentes responden a estas preguntas que les hacen acerca del tema. Pues mi proyecto para la UNDOT School es hacerle el primer modelo de Naciones Unidas y que sea exitoso para seguir haciéndolo más adelante. Yo invitaría a todos sus compañeros a que participaran, ya que es una experiencia inolvidable y es una forma de cambiar al mundo en un futuro. ¡Gracias!